Bienvenidos al informativo diario de EWTN Noticias. En Argentina, el Servicio a la Vida del Movimiento Fundar informó que las Comisiones de Legislación General y Familia, Mujer, Infancia y Juventud de la Cámara de Diputados, ha emitido un dictamen para modificar el Código Civil y legalizar las uniones de personas del mismo sexo. Explicó que ahora el proyecto deberá ser debatido por el Pleno de la Cámara de Diputados. El Movimiento Fundar advirtió que de ser aprobado también se abre la puerta a las adopciones de menores por parte de parejas homosexuales. Por ello, pidió a los diputados estar a la altura de las circunstancias y proteger a la familia. Y en España, la presidenta del Simposio Conversión Cristiana y Evangelización, Jutta Burgrat, afirmó que es posible ser feliz en el celibato porque la clave para la felicidad no es necesariamente estar soltero o casado, sino vivir con o sin amor. La experta explicó que la persona célibe ha escuchado una llamada específica de Cristo, se apoya en la ayuda todopoderosa de Dios y no en sí mismo. También recordó que el mensaje cristiano siempre es actual porque enseña que hay un Dios que ama a cada persona para que sea feliz ahora y eternamente. Hasta aquí las noticias y en sintonía de EWTN.